Vamos a enlazarnos ahora con Raúl Jacob, es el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Cómo le va, señor Jacob? Muy buenos días. Buenos días y un saludo a toda la audiencia de su distinguido medio. ¿Por qué se da este hostigamiento permanente a las operaciones minero-energéticas en el país? Yo creo que es una forma de llamar la atención en algunos casos y en los meses anteriores nosotros, en este caso en particular, creo que eso es lo que está, digamos, motivando el ataque a las operaciones mineras. Y en el pasado ha habido básicamente dos tipos de motivaciones, en algunos casos algún tipo de reclamo de tipo ambiental y en otros reclamos económicos que en algunos casos llegaban prácticamente a la extorsión. Correcto. ¿Podríamos decir que es el arrastre, digamos, de conflictos como Conga, Tía María, entre otros? No, yo creo que es una nueva situación, porque en el pasado justamente los dos casos que usted menciona son proyectos y siempre los proyectos traen algún tipo de conflictividad social. Lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio muy importante. Nosotros siempre pensamos que va a ser para bien en las regiones donde se desarrollan los proyectos, pero en los últimos meses lo que vimos más bien es intervenciones en operaciones ya existentes, lo cual no ha ocurrido en el pasado. En el pasado la conflictividad se orientaba principalmente a los proyectos. Y ahí el tema, claro, el tema ya de la licencia social, ¿verdad? Y ya cuestionamientos a los aspectos ambientales. En muchos casos se usaba el tema ambiental como una excusa para generar una situación de violencia. En otros, y nosotros lo entendemos perfectamente, había una preocupación de la población y era nuestro deber como compañías mineras y energéticas aclarar los temas. Y la forma de aclarar las cosas es conversando, es el diálogo, es la explicación técnica y en esto siempre el apoyo del Estado es importante porque es la autoridad. Correcto. Y hablando del Estado en realidad y enfocándonos en el gobierno, ¿qué han hecho los gobiernos, los últimos gobiernos para cambiar esta situación? ¿O para darle otro aire o para ayudar a ustedes a, digamos, ante las comunidades cambiar el rostro, la imagen que tienen de ustedes? ¿Qué han hecho los titulares de los despachos? En general, el Estado peruano tiene dentro de distintas instancias equipos justamente que están preparados para lidiar con este tipo de situaciones, con la conflictividad social. Correcto. Y esos equipos son los que han apoyado en diversos proyectos y en diversas situaciones y en general de forma exitosa a los proyectos que se han ido desarrollando. Los casos que conocemos en los cuales no está ocurriendo eso son más bien casos en los cuales hay grandes oportunidades para mejorar las cosas. Y, bueno, en los últimos años, particularmente en el último año y medio, lo que vimos nosotros fueron dos cosas. En primer lugar, se desmantelaron equipos que habían probado ser muy efectivos, meritocráticos, ¿no? O sea, de personas preparadas, con experiencia, con conocimiento y con disposición para hacer el trabajo. Y fueron reemplazados por personas, en muchos casos, no idóneas. Y en otros casos, peor aún, rotaban a una velocidad impresionante, ¿no? Tenemos el caso de una compañía que ha tenido un problema y que tuvo que presentar la misma información sobre el problema social que tenía cuatro veces en dos semanas. Porque en cuatro veces le cambiaron el equipo con el cual tenía que desarrollarse. Eso ha ocurrido durante la administración del expresidente Castillo con bastante frecuencia. En la última parte del 2022, nosotros hemos observado que ha habido, en el caso específico de Energía y Minas, que es el sector en el cual está nuestra actividad, ha habido un esfuerzo por volver a recuperar a los cuadros técnicos que habían salido y habían sido reemplazados, en muchos casos, por personas inadecuadas para las funciones, como comentaba yo hace un momento. Correcto. Y esto, en realidad, ha pasado, creo que en todo el Estado, ¿no? Bueno, sí. Es algo transversal, lamentablemente. En el caso de nuestro sector, adicionalmente, hemos tenido, pues, en varias circunstancias, a personas que han incluso alentado la conflictividad social, ¿no? Una de las cosas que nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, en el 2022, ha sido que se generaba un conflicto social y las instancias del Estado prácticamente no actuaban. Más o menos 15 días, con algo que era pequeño, no se tocaba, y se generaba algo que podía ser controlado y solucionado de manera pacífica, se generaba una situación ya de conflictividad y de choque, digamos, entre una población y una empresa minera o energética, ¿no? Y esto realmente ha sido motivo de gran preocupación. En otros casos, hemos visto incluso algunas autoridades fomentar los conflictos, y esto ha sido algo, por supuesto, de gran preocupación para nuestro sector. Cuando deberían de ser árbitro, más bien, ¿no? Y tratar de lidiar con esta conflictividad y tratar de generar puentes de consenso y diálogo, ¿no? Así es. Primera, hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es el dar la información que la población requiere. En muchos casos se está, digamos, se desconoce lo que se ha estado haciendo o se desconoce el impacto que va a tener un proyecto determinado, ¿no? Y en otros, simplemente, la presencia de la comunidad es una gran ayuda, ¿no? Para nosotros, porque, básicamente, debe haber una interacción y debe haber, como usted comentaba, una figura que sirva para arbitrar, en algunos casos, las diferencias, ¿no? Lo paradójico es que este es uno de los sectores, si no el que más ingresos le genera al país, ¿no? Bueno, claro, la inversión del sector minero energético es más o menos una cuarta parte de la inversión privada total, el 25% de la inversión privada total. Pero, muy importante, son dos terceras partes de las exportaciones del Perú. Es decir, de cada tres dólares que ingresan al país por exportación, dos son provistos por el sector minero energético. Adicionalmente, es el principal pagador de impuestos del país. En cuanto a impuestos, en los últimos 10 años, el sector minero energético ha pagado el 46% de los impuestos recaudados por el Estado peruano. Entonces, tiene una gran contribución. Además de todo esto, y este es el punto más importante para, seguramente, para la audiencia y para nosotros, siete y medio millones de familias peruanas están relacionadas de manera directa o indirecta con el sector minero energético. Eso es tremendo. O sea, este es un sector que realmente mueve la economía y tiene la capacidad de ir adelante si se les dan las condiciones adecuadas. Claro que sí, empleo directo e indirecto, ¿no? Más temprano hablábamos con el representante de Agap. Yo soy un convencido, lo he dicho, y esa es una opinión personal. Varias veces que agricultura y minería pueden convivir perfectamente. Ahí deberíamos apuntar, ¿no? Y también la agricultura y la ganadería, en fin, dan tanto trabajo. La cadena es inmensa, es larga, ¿no? Ustedes, junto con sindicatos, con organizaciones religiosas, con otros productores, colegios profesionales, cámaras regionales, micro y pequeña empresa, en fin, todos han invocado que cese la violencia, ¿no? Se han juntado en torno a esta campaña, digamos, este colectivo que se llama Peruanos por la Paz. Así es. Sí, en este caso fue una iniciativa, como usted bien indica, de varios gremios, digamos, productivos, empresariales, y otras organizaciones civiles. Están representantes de las iglesias evangélicas, una señora representante de los colegios profesionales, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, perdón, de Turismo de Cusco, ¿no? Es decir, personas que de buena fe lo que queremos es recuperar la paz en el país, volver a discutir las cosas sin necesidad de violencia, ¿no? Esta violencia que ya ha traído la muerte de casi 50 peruanos, que a todos nos duele, ¿no? Entonces, hay que buscar una forma de seguir avanzando en que el país se encuentre con sí mismo y siga adelante desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social, mejorando, qué es lo que todos queremos, ¿no? Ningún peruano puede oponerse al progreso del Perú, y eso yo creo que es fundamental. Nuestro invitado anterior, yo le preguntaba, seguramente hay hombres, mujeres del campo que también quisieran manifestarse, ¿no? Protestar, porque, a ver, hay demandas insatisfechas, hay brechas que no se acortan, ¿no? Hay un caldo de cultivo, ciertamente, hay argumentos para estar indignados, probablemente, ¿no? Pero también hay una situación complicada hoy en día y a veces a peruanos y peruanas nos toca creer, confiar nuevamente, ¿no?, en nuestras autoridades, que esta vez sí, que este gobierno de transición está haciendo las cosas bien, que lo que se viene, que las reformas van a ser positivas, ¿no? Es como que un nuevo voto de confianza, ¿verdad? Y en ese sentido, imaginamos que en su sector también hay trabajadores y trabajadoras que sienten que esto pasa. Por supuesto, mire, en el caso, quisiera regresar un poco al comentario que acaba de hacer. En el caso del sector, digamos, de todo lo que son los gobiernos regionales, los alcaldes, acaban de empezar. El primero de enero han entrado a su posición. Son personas nuevas que vienen, que acaban de ser elegidos. O sea, ahí se ha dado una renovación completa de, digamos, los políticos a nivel regional y de las alcaldías, ¿no? Y entonces, estas personas, estoy seguro que están con la mejor disposición de trabajar, de iniciar un proceso para el progreso de sus poblaciones. En el caso de los agricultores, nosotros siempre hemos pensado que hay una gran posibilidad de desarrollar cosas conjuntas entre la minería y la agricultura. Le voy a explicar por qué. Para que las minas vayan adelante, necesitan identificar fuentes de agua seguras. Y normalmente en el Perú lo que hay es una disponibilidad de agua apropiada que puede ser usada por la agricultura y por la minería. En algunos casos, la agricultura no conoce esas fuentes de agua y nosotros podemos, a través de un trabajo conjunto, por ejemplo, como ya han hecho varias compañías mineras, está el caso de Southern, que acaba de inaugurar una represa en las alturas de Tacna. Está el caso de Queyabeco, que ha hecho algo similar en el caso de Moquegua. Son represas que sirven a la agricultura principalmente. Entonces, de esto tenemos muchas oportunidades para que la agricultura y la minería vayan juntas de la mano. Al final, a las empresas mineras, energéticas, a todas. Lo que nos interesa es tener vecinos que sean pujantes, que estén bien económicamente, que tengan una buena educación, una buena salud. En muchos casos, la labor... Eso es fundamental para todos. Entonces, yo quiero hacer acá un llamado a que le demos una oportunidad a las nuevas autoridades, tanto regionales como municipales. Y, bueno, el gobierno nacional, que está haciendo un esfuerzo por retomar un diálogo, eso también es algo fundamental. No, lo que quería decirles es que en muchos casos es la empresa privada la que hace lo que no hace, la autoridad local, provincial, regional. En estos temas puntuales. Yo quería pedirle una última reflexión. Digamos, usted ha hablado de lo positivo, de lo propositivo, ¿verdad? Si tuviera que pedirle una reflexión como titular del sector, de minería, petróleo, energía, ¿qué mea culpa podrían hacer? En la misma línea del compromiso de que hay que cambiar las cosas, que esto tiene que ser un punto de quiebre para que ya lo que venga no sea más de lo mismo. Como hace un rato revisábamos la información sobre el derrame de petróleo en Ventanilla, todavía hay una repercusión fuerte, hay ciudadanos que dicen no ha habido una sanción que correspondía, tenemos los derrames en la selva, tenemos el daño al medio ambiente también en algunas exploraciones y explotaciones, o sea, no todo es color de rosa. Si tendría que pedirle, representando a su sector, un compromiso, ¿cuál sería? ¿Dónde tendría que haber un cambio? Yo creo que lo más importante en este momento es continuar avanzando en un proceso de diálogo. Necesitamos conversar. Esto se tiene que dar a distintas instancias. En algunos de los ejemplos que usted mencionaba, yo tengo, digamos, el conocimiento de que las compañías han hecho un gran esfuerzo por solucionar si había un problema ambiental. Bueno, en el caso del derrame de petróleo, sí sé que se ha hecho un esfuerzo y que se continúa trabajando, pero que muchas veces esto necesita un seguimiento y un volver a enfatizar algunas cosas. Como digo, lo más importante en este momento para el país es retomar un proceso de diálogo, tranquilizarnos todos e iniciar una etapa en la cual podamos trabajar juntos, como lo hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Siempre hay oportunidades para mejorar y lo que yo sí quiero transmitirle a toda la teleaudiencia es la disposición de las compañías del sector de minería, petróleo y energía, que yo represento, de trabajar con la población, de buscar nuevas oportunidades para progresar, de solucionar las diferencias que pueden haber y evidentemente todo esto cumpliendo con la legislación tanto ambiental como ambiental y laboral del Perú. Eso yo creo que es algo que todas las compañías del sector minero energético asociadas al gremio que yo represento quieren llevar adelante todos los días. Muchas gracias, señor Jacob, muy amable. Muchas gracias también por la oportunidad de dirigirme a toda la teleaudiencia. Raúl Jacob, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, estuvo con nosotros.